Hola amigos, mi nombre es Francis del área de facturación y cobranza y hoy vengo a traerle un rato a una de nuestras compañeras, María Fernanda. Sí. ¿Sabes cómo gestionar correctamente nuestras cobranzas? Claro, a través de nuestro sistema Odule hace seguimiento a las promesas de pago de los clientes y a las próximas acciones con cada uno de ellos. Efectivamente, los invitamos a que sigan viendo nuestros videos y todos los tips que compartimos semanalmente con ustedes. Gracias por ver el video.